Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo la reseña de un perfume nuevo de este año 2024 que es My Wish de Halloween. Así es que bueno, vamos a comenzar. Y este perfume viene en esta caja que la verdad es que la veo súper sencilla pero bonita para regalar. Mirad, tiene aquí un círculo, pone My Wish, un círculo brillante, me parece bonita la caja y por dentro la verdad es que protege muy bien al perfume, eso me parece fantástico pero es una caja totalmente sencilla pero bonita. Si regaláis esto desde luego queda súper bien porque la cajita es preciosa y el perfume tengo que deciros que tiene una presentación súper bonita. Mirad, me parece súper bonito, incluso lo puedes poner así y me parece una belleza. Esto lo pones en el tocador y queda precioso, precioso si lo pones así sobre todo. Mirad, qué bonito. Y pone aquí Halloween. A mí la verdad es que es un perfume que me ha gustado bastante lo que es la botellita, la presentación me parece muy original. ¿Y sabéis a qué me recuerda esta botellita? A esos adornos navideños que son pelotitas que tienen como líquido dentro y cuando tú las giras caen los copitos de nieve y dentro tienen paisajes, a eso me recuerda, a esas bolitas decorativas que luego caen los copitos de nieve, me encanta, me recuerda bastante a eso y me gusta mucho. Para decorar me parece una botellita preciosa y bueno voy a colocar un poquito en piel porque vamos a ir a lo que es el aroma, que es muy rico. Este dice que es floral frutal gourmand. Tiene en su salida grosellas negras, cereza, hojas de violeta. En el corazón tiene jazmín y gardenia y en la base tiene pachuli, caramelo y musgo. Y la verdad es que se siente bastante el toque frutal de la cereza, de las grosellas negras, añadiendole dulzor al perfume, pero enseguida salen lo que son las flores porque aunque pone que es un perfume floral frutal gourmand, no siento que sea gourmand. Siento más bien que es un aroma floral, bastante frutal, dulzón, bonito, pero se siente más floral. Lo que pasa es que la salida sí que se siente como estridente o potente, tampoco es que sea un perfume bomba, pero sí que sale con potencia por esas grosellas negras y cerezas. La salida es exquisita, esa mezcla de frutas dulces, llamativas, seductoras, pero luego salen la gardenia, el jazmín, las flores. Siento que es un aroma bastante floral y luego también tiene caramelo salado, pero ese caramelo salado no añade mucho dulzor al perfume. Se queda así, en un perfume floral frutal. Un aroma que es bastante fácil de agradar a diferentes olfatos y la salida me parece súper bonita porque cuando tú te lo colocas es como ¡buah! ¿Qué perfume te has puesto? Es un perfume que proyecta, que viste bastante. Te lo colocas y es como ¡buah! ¡Qué bien hueles! Me parece que es un aroma bonito, fácil de agradar a diferentes olfatos. Un aroma que puedes utilizar para todo, tanto para tu día a día como para salir. Lo utilizaría para salir perfectamente porque tiene esa salida así como llamativa de las frutas, ¡buah! Que llevas un aroma alegre, divertido y que se siente y que proyecta. Entonces para salirte lo podrías colocar perfectamente. Es un aroma bonito, de niña bonita también, coqueta, femenina. No es un perfume bomba. Hay perfumes que son muy fuertes. Este no es un perfume bomba. Es un perfume más bien fácil de agradar a diferentes olfatos, un perfume de niña bonita. Pero sí que es verdad que yo por ejemplo lo elegiría un fin de semana para salir porque tiene esa salida así como que ¡buah! Que se siente y que proyecta. La duración del mismo está en torno a 6, 7 horitas o así en piel. Pero proyecta muy bien las dos primeras, luego ya rebaja bastante. Sin embargo me parece un aroma que me ha gustado mucho. Un aroma bastante vistidor. Tengo que decir que este perfume está a muy buen precio. O sea que para un regalo es fantástico porque la presentación todo es súper bonito para regalar. Me parece súper bonito. El aroma es rico. Se lo he dado a probar otra vez a mis compañeras de trabajo. Y bueno, este aroma ha gustado bastante. Sin embargo han preferido otro que es Toast Electro Touch. Que también es nuevo, les ha gustado más ese aroma. Aunque me han dicho que este aroma proyecta más, se siente más. Que a lo mejor elegirían este porque es un aroma que proyecta más. Pues eso, es que cuando te lo colocas te lo sientes bastante. Entonces podría ser perfectamente un perfume que elijas para salir un fin de semana. Pero también es un aroma fácil de agradar a diferentes olfatos. Muy bonito y es bastante floral. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Lo utilizaría todo el año este aroma, ¿por qué no? Tal vez en días de mucho frío no, porque me quedaría con aromas más dulces. Y este siento que es más floral. Pero es un aroma muy versátil. Y además tiene ese toquecito así de que proyecta y se siente en la salida. Así que lo puedes utilizar para salir. Me parece un aroma muy bonito que tenéis que probar. Y bueno, por ejemplo, para un regalo me parece fantástico. Porque el precio es muy bueno y es un aroma bonito. Fácil de agradar y vestidor. Así que bueno, yo dejo recomendadísimo que lo probéis. Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado esta reseña. Si es así, por favor, déjame tú me gusta, algún comentario. Y si no tienes tiempo, algún emoticono que todo eso me ayuda. Yo me despido por el video de hoy, pero nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!